Para hablarnos sobre inclusión, démosle la bienvenida a Anahí Padilla, actriz afrodescendiente peruana. ¡Palmas! Hola, hola. Buenos días con todas y con todos. Como ya lo dijeron, soy Anahí Padilla, tengo 30 años. Vengo de un barrio de San Martín de Porres, un barrio un poco movido. ¡Eh, San Martín! Y soy actriz. Crecí en una familia de músicos, una familia de grandes cultores de la música afroperuana. Mi bisabuelo fue Don Porfirio Vázquez, llamado el patriarca de la música negra, por los grandes aportes que hizo al rescatar géneros antiguos y además al poder proponer pasos de bailes en las danzas afroperuanas que hasta el día de hoy conocemos. Mi abuelo fue Don Abelardo Vázquez, cantante, compositor, zapateador, maestro de la marinera limeña. Y como ellos, en mi familia había otros artistas, como mi tío abuelo Pepe Vázquez. Desde muy pequeña yo veía que mi familia era querida, era admirada, le hacían homenajes, le hacían entrevistas. Y eso a mí me hacía sentir importante. Pero en lo cotidiano, ahí en mi barrio de San Martín, no era así. En lo cotidiano la gente no era tan amable. La etapa más dura que me tocó vivir fue la etapa escolar. Durante toda mi época en el colegio fui el punto de burla. Eso que ahora tiene un nombre y se llama bullying. Por mi color de piel y porque tenía sobrepeso. Sin embargo, yo siempre hacía como que todo lo que me decían o todo lo que me hacían no me afectaba. Y siempre que estaba en el colegio o estaba fuera de casa, yo era la más alegre del grupo, la amiga de todos, la chévere, la que siempre tenía correa. Y se reía además de los apodos que me ponían. Pero cuando llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto y solo lloraba. Porque no me sentía bonita, porque todo el mundo se burlaba de mí. Hasta mis amigos y amigas también me hacían bromas. Y no había por qué molestarse, porque solo eran bromas. Bueno, también algunos profesores hacían bromas. Recuerdo cuando estaba en quinto de primaria, nos juntamos un grupo de chicas del colegio para hacer una coreografía para la actuación del Día de la Madre. Cuando la profesora vino a preguntarnos quiénes iban a bailar y qué canción íbamos a bailar, en esa época estaba de moda la canción Bomba. Que bueno, ustedes de repente no la conocen, pero era bomba para bailar esto, es una bomba. Ah, esa, esa canción. Entonces, con el grupo de mis amigas decidimos bailar esa canción. Cuando la profesora escuchó el título de la canción y escuchó mi apellido, su comentario fue, Padilla. ¿Y Padilla qué va a ser, la bomba? Claro, todo mi salón se rió, estalló en carcajadas. Y por primera vez sentí mucha vergüenza. Llegué a mi casa triste, le conté a una tía y ella fue al otro día a hablar con la profesora. La profesora me tuvo que pedir disculpas, pero yo ya no quise bailar y no bailé. En otra oportunidad, un día en clase, un maestro me hizo una pregunta que no supe cómo responder. Y entonces un compañero al toque dijo, claro, como ya son las 12, pues es un chiste antiguo de que los afrodescendientes solo pensamos hasta las 12. Obviamente todos se rieron. Eso no lo conté y lo dejé pasar, como muchas otras bromas. A mí me encanta bailar. Y crecí rodeada de la música, así que amo bailar. Sobre todo en el colegio me encantaban bailar las danzas típicas y en especial las danzas de la sierra. Imagino que porque por mi sangre también corre sangre anca china de mi abuela materna, de mi abuela paterna, perdón. Recuerdo que un año íbamos a concursar en el festival de danzas. Yo ya bajaba a la pista de baile con mis polleras, con mis trenzas, feliz, emocionada. Y paso por el grupo de unos chicos y uno de los jóvenes me mira y me dice, ¡Maya, una negra chola! Y todos se rieron. Claro, a mí me dio vergüenza. Mucha vergüenza. Y así bailé, con vergüenza. Recuerdo que cuando terminé primaria e iba a pasar a secundaria, me la pasé llorando todo el verano. Porque tenía mucho miedo y angustia. Me daba miedo a qué me iba a enfrentar. Y mi mamá, muy fiel a su estilo, me dijo, ¡Mira, lo único que yo te voy a dejar son tus estudios! Así que tú tienes que ser más fuerte que ellos. Bueno, la fuerza era difícil sacarla. Porque siempre estaba expuesta a burlas, a comentarios y a todo tipo de apodos. En el colegio siempre me hicieron creer que era bruta. Porque no era buena en matemáticas. Porque repetí tercero de secundaria. Y así crecí. Siendo la bruta, el punto de burla. En casa, nada de esto era relevante porque socialmente era normal. Era normal que me molestaran por mi color de piel, por mis rasgos, por mi peso. Pero a mí no me hacía sentir bien. Todo lo contrario, comencé a entrar en una profunda depresión. Llegó el día de la ceremonia de graduación. Por fin terminaba la secundaria y la etapa escolar. Y mientras nos presentaban en plena ceremonia, el maestro de ceremonias iba diciendo una pequeña descripción de qué queríamos ser, cuáles eran nuestras aspiraciones. Cuando me presentaron, yo salí al frente. Y el maestro con voz de locutor dijo, bueno, Anaí, agradece a su familia, agradece a Dios. Y ella en el futuro quiere ser actriz y viajar por el mundo. Y yo, nuevamente, lo único que recibí fueron burlas. Todas mis amigas se rieron y todos los que estaban presentes. Y yo volví a sentir vergüenza. Vergüenza por haber dicho eso. Por no haber dicho tal vez que quería ser periodista o abogada o doctora. Finalmente, terminé el colegio y elegí ser actriz. Mis padres no me cortaron las alas y me dejaron volar. Postulé e ingresé a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. E hice la carrera durante cinco años. Yo siempre digo que a mí el arte me salvó la vida. ¿Por qué? Porque me hizo autorreconocerme, conocerme, tomar conciencia de lo que me rodeaba, de la sociedad en la que vivía. Terminé y una de las primeras cosas que hice fue terminar con el laseado que tenía desde los 12 años. Porque mi mamá desde los 12 años me laseaba el cabello. Ya que para la sociedad el cabello laseo es más ordenado y es más bonito. Así que me rapé el cabello para conocer mis rulos, como lo uso ahora. Y ese momento fue un gran paso en mi vida porque pude conectarme más conmigo misma, con mis raíces, con mi ancestralidad. En ese momento pude empezar a resolver muchas de las preguntas con las que había crecido. Me di cuenta que esas bromas, que esas burlas no tenían por qué ser normal. Me di cuenta que todo eso en realidad era discriminación y racismo. Que eso también es un tipo de violencia y que crecí siendo violentada. Al tomar conciencia de eso es que comencé a interesarme más por estos temas, a informarme y así nació mi artivismo. Entendí que no es fácil pertenecer a una etnia que ha sido esclavizada, que ha sido violentada, segregada y marginada históricamente a través de los siglos. No es fácil asumir una identidad que no ocupa un espacio de privilegio en esa sociedad, sino todo lo contrario. Vivimos en una sociedad donde no es fácil escapar de los prejuicios y de los estereotipos. Y el problema de los estereotipos es que nos encasillan a una sola cosa, cuando en realidad podemos ser mucho más. Y sí, yo era mucho más de lo que me habían hecho creer. Por ejemplo, toda mi carrera la hice becada, porque siempre tuve el promedio ponderado alto. Y yo misma me sorprendí al inicio, porque dije, como no era bruta, sin embargo, era la becada de todo mi salón. En el último año de carrera, estaba ya preparando mi proyecto de tesis y estaba buscando un monólogo para interpretarlo y para investigar. Un maestro y amigo, Alberto Isola, me envió el monólogo Estrella Negra, de la dramaturga uruguaya Adriana Genta. Cuando leí el monólogo, que fue una noche, recuerdo, rompí en llanto. Estrella Negra era una mujer afrodescendiente, sensible, inteligente, soñadora y con un protagonismo heroico, desplegando atributos habitualmente negados a los personajes literarios negros. Una mujer esclavizada, madre de un recién nacido. Los amos la abandonan. Esa historia a mí me fascinó y decidí tomarla y contarla. Un tiempo después, cuando estaba con la investigación de Estrella Negra, me enteré de una historia impresionante e impactante que envolvía este texto. Estrella fue escrita para Virginia Murature. Virginia Murature era una actriz afro-argentina. Adriana le escribe este texto a Virginia porque Virginia tenía un talento arrollador, era impresionante, era una actriz maravillosa. Sin embargo, nunca era convocada para grandes papeles. Los papeles que siempre les daban, los personajes que siempre le atribuían, eran personajes de negra. Nunca podía ser la doctora, la empresaria, sino siempre era la esclava o la ama de casa. Virginia renegaba mucho por la falta de oportunidades y por el racismo constante que vivía. Así que Adriana decide escribirle este monólogo. Y cuando Adriana vuelve a buscar a Virginia, una tía de ella le contesta que Virginia se había cansado de esperar. Seis meses antes, Virginia se tiró a las ruedas de un tren y dejó ir sus sueños. Después de leer esa historia y de la conmoción, tuve la gran urgencia de sumergirme en ese texto y llevarlo a escena. Pensé en utilizar el escenario para visibilizarnos, para que nos reconozcan, para que me reconozcan. Sentí que era necesario tocar el tema de identidad porque es algo que necesitamos a gritos. Mi motivación era rendirle un homenaje a Virginia, a mis ancestras, a mi comunidad afroperuana. Pensé que era importante recordar aquella historia que no está en los libros, que no nos cuentan de todo en el colegio. Y entonces, si no se habla de esa historia, puede dejar de existir. Me gradué con honores, porque mi proyecto de tesis fue uno de los más relevantes. Comencé a abrirme camino, poco a poco las puertas se abrieron. Y lo gracioso fue que, recuerdan esta anécdota que les conté en mi ceremonia de graduación. Pues este año cumplí 10 años como actriz. Y gracias a mi profesión, he viajado por el mundo representando a mi país. He estado en Canadá, en Panamá, en Irlanda del Norte, en Brasil, en Chile, en Argentina, en diferentes festivales de teatro. Trabajo en teatro, en televisión, ejerzo la docencia también. El monólogo de Estrella Negra definitivamente marcó mi historia, marcó mi vida. Y en el 2014 recibí un reconocimiento de una organización afroperuana por el trabajo que venía haciendo en pro de la comunidad afroperuana. Al año siguiente recibí un premio por mi interpretación en Estrella Negra como revelación femenina. Hace dos años me invitaron a TED y tengo una charla TED que está a nivel virtual en todo el mundo. Este año la revista guapa del diario La República me dio también un reconocimiento. Agradezco todo lo que pasé, porque todo lo que pasé es lo que me ha hecho quien soy hoy. Y es también lo que ha hecho eso que hoy esté aquí con ustedes, contándoles mi historia. A mí muchas veces me dijeron que yo no podía. Y a pesar del miedo, a pesar del dolor, no dejé de soñar. A pesar de la adversidad, a pesar de venir de un barrio movido, de San Martín de Porres, de no tener los recursos suficientes, me convertí en una profesional. Hoy sigo caminando y sigo soñando. Y tengo un gran sueño. Sueño con que el color de piel de una persona no sea el factor que determine su destino. Sueño con un lugar donde todas y todos puedan respirar con libertad y andar sin miedos. Sueño con que mis hermanas y mis hermanos no renuncien a sus sueños. Ya que a lo único que deberían de renunciar es a la idea de que no tenemos el derecho de ser parte de este mundo. Sueño con que ustedes y las personas que están allá afuera tomen conciencia de que la discriminación, el racismo, el bullying, la desigualdad, son taras que lastiman directamente a un ser humano. Sueño y sigo soñando. Porque soñar también es un acto de amor. Así que los invito y las invito a que no dejen de soñar. A que luchen por lo que quieren lograr. A que alcen la voz cuando vean injusticias. A mirar de verdad a las personas que tienen alrededor. No solo a través de una pantalla. Hoy ustedes pueden generar grandes cambios. Así que digámosle no al racismo, no a la discriminación y no a la desigualdad. Gracias. 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 Gracias.